En ESA queremos que te mantengas informado acerca de nuestros trabajos de mantenimiento programados, los cuales buscan mejorar la calidad y confiabilidad de nuestro servicio. Conoce los medios a través de los cuales puedes informarte. Desde ESA planeamos con anticipación los trabajos de mantenimiento, reposición o expansión programados en nuestra infraestructura eléctrica, los cuales se realizan para brindar un servicio con calidad y mayor confiabilidad a nuestros clientes y usuarios. Por eso queremos que sepas que las fechas y horarios de dichas interrupciones pueden ser consultadas en nuestro portal web www.esa.com.co, en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, en la aplicación móvil que puedes descargar en el celular y a través de nuestro chat en línea. Infórmate también sobre las suspensiones del servicio de energía eléctrica de la semana a través del aviso que publicamos los domingos en el periódico Cubo. En algunas ocasiones hacemos difusión a través de volantes que se distribuyen casa por casa en la zona impactada. Enviamos al celular mensajes de texto y vía WhatsApp y también a través de canales como la radio, prensa, televisión y medios digitales. Nuestro objetivo es mejorar continuamente para llegar hasta tu hogar o lugar de trabajo buena energía. Esa energía que transforma.